¡Bueno! ¡Y llegó diciembre! ¡Adiós! Con Juan Bosana Zan y el mismo sabor ¡Anda! Estas navidades me las voy a gozar Junto a mi familia la quiero pasar Como gritan los niños de felicidad Porque los alumbrados van a comenzar Porque los alumbrados van a comenzar ¡Ahora sí! Todos, todos, todos juntamos nuestras manos Hagamos una suela y que baile el enano Que baile los borrachos y también los colados Aunque aquí nadie nos haya invitado ¡Qué linda es la Navidad! ¡San Cruzo! Comenzó la novela y los villancitos Ay, no lleguemos tarde a hacer los calcitos Los puñuelos y la natilla Que ya huelen muy bien ¡Ay, qué rico se siente la Navidad otra vez! ¡Ay, qué rico se siente la Navidad otra vez! ¡Ay, nada más! Todos, todos, todos juntamos nuestras manos Hagamos una suela y que baile el enano Que baile los borrachos y también los colados Aunque aquí nadie nos haya invitado Y así lo gozan en las ferias de Cali Manizales Carnavales de Bacos y Lebrón en Minariño Putumayo, Cauca y Colombia entera ¡Dando sol! ¡Venga! 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 ¡Llegó la policía, hombre! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡No me sigas! ¡Estoy llorando! ¡Qué DJ más bruto! Llego diciembre ¡Y yo! ¡Qué berraquera vos! ¡Llamé en parrandela a cuadrárselé! ¡Y es! ¡A manos yo les compré! ¡Y es que no sé! ¡Si barro o tequila les daré! ¡Traje unas bebés! ¡Traje unas bebés! ¡Para cocina pues! ¡Para cocina pues! ¡Hasta llego diciembre! ¡Y yo! ¡Llamé en parrandela a cuadrárselé! ¡Oh! ¡Y es! ¡Méame! ¡A ranlos yo les compré! ¡Y es que no sé! ¡Si barro o tequila les daré! ¡Traje unas bebés! ¡Traje unas bebés! ¡Para cocina pues! ¡Para cocina pues! ¡Llamé a mi mamá! Vaya, dígale al disco que nos preste la carpa Y la baila para hacer la natilla Juega el guaro, la gacimba, la extensión y el bombillo Porque la parranda ya va a comenzar Vaya, se para la esquina y coloque un lazo allá Y me pone diez adobes que va a cerrar Vaya, dígale a Chirley, que traiga los bafles ya Y un micrófono que contrate a Nicky ya Arme el fogón y ponga a fritar Que la natilla como que no va a alcanzar Mucho pato, hicimos vaca pa' pagarle a man Dejen la bulla que el parcero va a cantar Estamos en diciembre y llega navidad Y en este fin de año vamos a gozar Espero que disfruten en familia y tengan paz y prosperidad Y yo, también parrande la cuadra se ve Y diez, a rangos yo les compré Y es que no sé si guaro o tequila les daré Traje unas bebés, traje unas bebés Para cocina pues, para cocina pues Ven a mi casa Esta navidad Otra vez navidad, otra vez soledad En la calle la gente solo lleva en su mente Regalar, perdonar Otra vez navidad, otra vez soledad Entre pólvora y gritos, risas y villancicos La gente viene y va Todos llevan una ilusión, todos tienen fe y devoción Todos tienen un alguien y yo no tengo a nadie Sino mi soledad Navidad que todos los años me recuerda a los que murieron Los que de mi lado se fueron por siempre Para no regresar Navidad que todo lo cambia Porque no le ayudas a mi alma Para que recobre la calma y no pase mal Triste navidad 24 de diciembre Arriba los corazones Otra vez navidad, otra vez soledad En la calle la gente solo lleva en su mente Regalar, perdonar Otra vez navidad, otra vez soledad Entre pólvora y gritos, risas y villancicos La gente viene y va Todos llevan una ilusión, todos tienen fe y devoción Todos tienen un alguien y yo no tengo a nadie Sino mi soledad Navidad que todos los años me recuerda a los que murieron Los que de mi lado se fueron por siempre Para no regresar Navidad que todo lo cambia Porque no le ayudas a mi alma Para que recobre la calma y no pase mal Triste navidad Brindame una ropa Mucha felicidad en navidad Brindame una copa con amor Como si me amaras otra vez Que mi mundo se encuentra al revés Crees de que tú no estás, nada tiene valor Brindame una copa con amor Y hagamos un brindis por los dos Tal como lo hacíamos ayer Cuando todo iba bien, cuando no había dolor Por aquellos días de tanta esperanza Por aquellas noches de amor que no cansan Por cada minuto que juntos nos dimos Queriendo ser feliz Brindame un trago con amor Dime que has sido muy feliz Y que te alegra verme aquí Años después y sin rencor Brindame un trago con amor Para saber que no perdí Y que sin ti puedo vivir Brindame un trago con amor Brindame una copa con amor Una sola pero con amor Brindame una copa con amor Con amor, con amor, con amor Brindame una copa con amor Una sola pero con amor Brindame una copa con amor Con amor, con amor, con amor Luis Hernán El Emperador Brindame una copa con amor y hagamos un brindis por los dos Tal como lo hacíamos ayer cuando todo iba bien, cuando no había dolor Por aquellos días de tanta esperanza, por aquellas noches de amor que no cansan Por cada minuto que juntos nos dimos queriendo ser feliz Brindame un trago con amor para saber que no perdí y que sin ti puedo vivir Brindame un trago con amor Brindame una copa con amor, una sola pero con amor Brindame una copa con amor, con amor, con amor, con amor Brindame una copa con amor, una sola pero con amor Brindame una copa con amor, con amor, con amor Certificado de fidelidad Cuando te conocí tú eras una mujer felizmente casada Decías que yo no te exigí renuncia o condición para vivir conmigo Seguro Que así es el amor, no firmamos papel, serás sin condiciones Exigimos Y hoy me celan, me piden, me imploran, me exigen, te juré Voto de castidad Voto de castidad Mención de honestidad Tarjeta de castrado Carta de impotencia o de virginidad Voto de castidad Mención de honestidad Tarjeta de castrado Carta de impotencia o de virginidad No puedo con tu celo, yo te ofrezco mi cielo Y prefieres infierno para dos Cuando te conocí tú eras una mujer felizmente casada Y yo no te exigí renuncia o condición para vivir conmigo Porque así es el amor, no firmamos papel, serás sin condiciones Y hoy me celas, me tiras, me imploras, me exiges, te juré Voto de castidad Se fue el indio, ha ido paternina Callaron tu voz cuando ibas a cantar Un golpe del destino en esta vida Cuando una noche de bohemia te nos va A la actual derrochaba simpatía Como amigo, el amigo sin igual Aunque alguien acabó con tu alegría Tu melodiosa voz nunca podrán acallar Y te lo juro yo que la plegaria Con la piel de luna siempre sonará No morirá tu voz, Jairo paternina Ay, porque el eco de tus cantos seguirá No morirá tu voz, Jairo paternina Ay, porque el eco de tus cantos seguirá Si bailas de aquí, bailas y bailas de allá Pa' acá enseguida tu verás Pasito tum, pasito tum, pasito tum, pasito tum Pasito tum, pasito tum, pasito tum, pasito tum Pa' que todos bailen, pa' que todos gocen Algo que es muy nuevo y nadie conozco Cuando vayas a bailar no te olvides de Más retar lo que siempre me enseñé Pasito tum, pasito tum, pasito tum, pasito tum Pasito tum, pasito tum, pasito tum Si bailas de aquí, bailas y bailas de allá Pa' acá enseguida tu verás Pasito tum, pasito tum, pasito tum, pasito tum Cuando vayas a bailar no te olvides de Más retar lo que siempre me enseñé Chichilo En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Y me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla En un viaje que hice a Barranquilla Conocí una linda colombiana Y me quedé, me quedé con las ganas De casarme con esa chiquilla Amparito, Amparito Te olvidaste en el negrito En tu maracuchito Amparito, Amparito Yo te creía mujer buena Y te fuiste pa' Cartagena Amparito, Amparito Yo estaba pensando, te estaba buscando Por toda Colombia te estaba esperando Porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón Es muchacha traviesa Amparito, baila con soltura Cuando escucha este ritmo mi hermano Y ella dice que el venezolano Ay, si tiene fuego en la cintura Amparito, baila con soltura Amparito, Amparito Quiero sentarme contigo en la hierbita Y decirte cosas bonitas Amparito, Amparito Me creí del mundo el dueño Pero solo era un sueño Amparito, Amparito Amparito Yo estaba pensando, te estaba buscando Por toda Colombia te estaba esperando Porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón Amparito 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 A la maria de la chinita Cosa bonita Amparito Amparito Un saludo a Ricardo Portillo Amparito Amparito Y a todos los caiteros solianos Amparito 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 Yo estaba pensando, te estaba buscando Por toda Colombia te estaba esperando Porque yo pensaba que me idolatrabas con el corazón Son, 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 son ¿Cuántos son? DJ Arthur Me forum 2 2 2 3 4